Amor, quiero volver a besar tus labios ¿Qué manera de olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes es así ¿Cómo te voy a besar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en todas partes es así ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te grabaste en mi corazón El valor de la lluvia de la luz No, mi cursorM肉 ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Gracias! Un fuerte aplauso